¿Qué es la metas de la fiesta? No volviste todavía. Pero son metas chicas y objetivos que a veces uno se traza y que en realidad no lo jugó. Que por lo general viene con el brindis, ¿no? Desde el año, el año que viene... Después del balance, ahora podríamos hablar un poco de las metas que tiene cada quien. Pero vamos a recibir a un invitado para charlar un poco sobre desarrollo personal y sobre una disciplina que yo no conozco mucho, es el coaching. Viene de coach, que es entrenar. Gerardo Silbert, bienvenido. Buen día. Muy buenos días. Un placer estar acá. Gerardo, ¿de qué se trata esto que Cristian decía recién, el coaching? El coaching es una disciplina que nace de lo que es el entrenamiento. Lo conocemos todos en el entrenamiento deportivo. Y a partir de ahí se aplica hoy en día al desarrollo personal. O sea, si las personas exitosas tienen un coach para lograr eso en un nivel deportivo, ¿por qué no las personas de todos los días y las organizaciones pueden tener uno? De alguna forma surge como una disciplina que está creciendo en forma exponencial en el mundo en función de las necesidades y las temáticas que superan a las personas y a las organizaciones con todas las cosas que pasan. Y el coach trabaja justamente para acompañar a una persona que está comprometida a lograr un objetivo a lograrlo. ¿Y que hay una técnica específica para eso? ¿Una técnica específica para eso? Primero, una observación muy particular y con quien estás trabajando. Una escucha muy importante y diferente que te permita entender lo que está pasando. En general, preguntas poderosas que son las que nos hacen aprender. El hecho de preguntarnos y el coach asiste en ese camino. El diseñar esa meta y en ver, bueno, cuáles son las barreras que están limitando para lograrlas. ¿Y en ese caso se trabaja individualmente? ¿Se trabaja en grupos? ¿Una persona puede solicitar la asistencia a un coach? Sin duda. El coaching personal es una de las grandes líneas en las cuales las personas que en algún determinado momento no están enfermas. Porque primero que se piensa es, tengo un problema, estoy enfermo. Digamos, este razonamiento. Y en realidad tengo un problema y si no hay un tema emocional o un tema, digamos, de otro índole que tratan los psicólogos, el coach acompaña a esa persona a entender, bueno, dilucidar cuál es el problema, una no decisión, un tema de relación, un tema de pareja, un tema de carrera, un tema de trabajo, que hace a las cosas que pueden aparecer y lo acompaña en el logro de sus objetivos. Son procesos cortos, no generamos esa dependencia, no intentamos resolverlo porque ese es el resultado del trabajo, es que la gente tenga resultados. Y lo mismo pasa con las organizaciones. Que de alguna forma están cuestionándose todos los días los mismos temas, ¿no? El problema de la comunicación, que esto no va, las conversaciones. El coach trabaja en las conversaciones de una organización y la asiste para lograr un acuerdo y una mejora y una visión común hacia donde quieren ir. ¿Pero crees en un buen trabajo psicológico? En general, bueno, si bien hay algunos puntos en común, justamente la mirada del coach está puesta, digamos, si el psicólogo está mirando un poco por el porqué, el coach está mirando hacia adelante, está mirando en la visión de futuro. Esta es una de las diferencias fundamentales. Estamos acompañando en la acción, estamos acompañando en la transformación sobre alguien que, bueno, partimos de las premisas que las personas están sanas en algún punto. ¿En qué área se está formando? Partimos, perdón, disculpame, de las personas sanas, dijiste. Mientras no demuestren lo contrario, mientras no haya una patología, nuestra visión es de posibilidad, por supuesto. Nuestra visión es de posibilidad, pero bueno, mucha gente no teniendo una patología piensa que está enferma. Por lo cual no puede resolver o no está viendo sus posibilidades o no está siendo feliz y no está haciendo lo que le gusta. Claro, pero ¿cuáles son las principales causas, Aibade, que la gente no logre sus objetivos que a veces están claros? Tú decías, bueno, definir el problema, definir la meta. A veces eso está claro, pero a la gente le cuesta llegar. ¿Cuáles son los principales problemas? En general, son las conversaciones que uno tiene en las que uno cree en sí mismo, o no reconoce su potencial, o arrastra creencias que son las que nos marcan, ¿no? Lo que pensamos es lo que hacemos. Yo soy así. Si yo parto de que soy gordo, jamás voy a adelgazar. Si yo parto de que soy conservador, jamás voy a ser audaz. Nadie es, uno está haciendo de distintas formas. Entonces, esas conversaciones que vienen de creencias, que vienen de un aprendizaje, miedos, digamos, una serie de puntos de vista que tienen que ver con la arrogancia. Yo lo sé todo, no tengo nada que aprender. El apego al pasado, las cosas siempre se hicieron así, no cambia. En la medida que la gente no cambia, sigue haciendo lo mismo. Ese es uno de los puntos. Y otro de los puntos que marcabas antes, esto de las resoluciones, ¿no? El 95% de las resoluciones que se toman el 31 de diciembre, se abotan el 15 de enero. Salvo en Uruguay. Sí, sí. Porque el año empieza recién en marzo, abril. Claro. Pero de alguna forma es así. Si tenés como un hábito de tiempo para hacerlo. ¿Por qué nos pasa eso? Nos pasa porque pensamos que, no vemos que la resolución parece ser una decisión, y en realidad es un proceso. Es un proceso que tiene que venir acompañado de lo que se llama una declaración, que tiene que venir acompañado de lo que es una visión, que tiene que venir acompañado de entender que uno se compromete, yo quiero conseguir este resultado, y eso dura poco. Es entender que lo que nos hace, o nos motiva a ir hacia adelante, es tener una visión que nos marque una diferencia, y donde reconozcamos cómo llegamos a esa situación, que son pequeños rituales que repetimos todos los días. Claro. Me imagino también... Cambiando esos rituales y cambiando esos hábitos de alguna forma, empezamos a hacer un nuevo comportamiento y a cambiar la situación. Claro. No, perdón, Cristian, que tiene también una diferencia entre el sueño y una meta más realizable. Porque hay una frustración en el medio. Exactamente. Entre sueño y meta está la diferencia de plantearlo, llevarlo a la realidad a través de un diseño. Esa visión, o sea, la propuesta de hacer un ejercicio es... Empezamos el año, ¿no? Revisemos las siete u ocho áreas de nuestra vida. Trabajo, familia, amor, ocio, aprendizaje, etc. Analicemos en qué situación estamos y cómo nos vemos en eso. Y qué es lo que estamos queriendo. Primero hagamos una visión muy clara de dónde estamos y cómo llegamos a ir. Y escribirlo, ¿no? Yo estoy acá en esta situación con esta dificultad de pareja, de mi desarrollo profesional, de lo que sea. ¿Cómo llegué ahí? ¿Cuáles fueron los hábitos? ¿Cómo quiero llegar? ¿Qué es lo que estoy queriendo en cada área? ¿Y qué son los hábitos que tengo que cambiar para lograrlo? Y para eso, bueno, tiene que ser una visión y ponerse metas más allá de lo común. O sea, algo que te entusiasme, que te llame, mucho más que el hecho de... Que las metas sean a corto plazo, a mediano y largo plazo. Exactamente. Y que sean desafiantes. Porque si no, yo me pongo ahí, yo voy a bajar dos kilos porque total que eso no me exige nada, por decirlo en este sentido. Sí, sí, sí. O mejorar. Y creo que todos tenemos un potencial muchísimo más grande que estamos utilizando. Y cuando trabajamos con clientes, porque no son pacientes, esta es una de las tantas diferencias, empezamos en una conversación en que en el hacer, en la acción, está el resultado y la posibilidad del cambio. Porque es en la acción donde las cosas suceden. Y si nos quedamos contemplando en la queja, en la conversación de que el no puedo, ahí es donde la cosa no camina. Hablando del no puedo, ¿viste? En Bien Despiertos, y más cuando hacemos esta tertulia de living, cuando vienen médicos, siempre aprovechamos y preguntamos la personal también. Solapada. Así que yo no lo voy a hacer tipo de fue mismo, te lo voy a decir en un caso concreto. De frente y malo. A mí me pasa muchas veces que me frustra no poder concretar todas las metas que tengo. Y me fijo un número de metas, cosas que me encantaría hacer, y después, y le debe pasar a mucha gente, que quiere, con muchos bríos, con muchos bríos, dice, bueno, para este año o para X lapso de tiempo, voy a hacer esto, esto, esto y lo otro, y después, por agenda, por lo que fuere, compromisos imprevistos, imponderables, no se hace ni la una ni la otra. ¿Y cómo terminás finalmente? Y terminás como si efectivamente no hubieses empezado ninguna. Con lo cual, ¿cuál sería entonces el camino lógico de hacer algo diferente? Priorizar. Uno es priorizar. Claro, es tener una meta, en principio. Me hubieras preguntado a mí. Nosotros lo que platicamos acá, dime. No, pero claro, priorizar es una, ¿no? Priorizar es una de ellas. Y el hecho es la creencia de que puedo hacerlo todo. Claro. Si la realidad nunca lo hice, ¿qué estoy esperando para verme en cuenta? Que puedo empezar a valorizar y a elegir aquellas cosas que sí me interesan, en las que le voy a poner la energía, y en las que voy a trabajar en esas cosas que me faltan, porque siempre hago una habilidad, hago una situación que falta. Y viendo un poco una felicidad, digamos, diferente que el hecho de estar... Porque ¿para qué me sirve estar haciendo tantas cosas? ¿No? Que estoy queriendo a veces no saber cuando me atosigo con tantas cosas. A veces para pagar las cuentas. Claro. Sí. Pero el tema es... Igual no te da. La voz así horrible. Yo soy soy soy. Vos sos el ángel, vos sos el diablito del hombro. Si en lugar de hacer tantas cosas pudiera ser una, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es la que más te gustaría hacer de todas las que estás haciendo? No, capaz que una de las que... De las que no estoy haciendo dormir, por ejemplo. No. De las que estoy haciendo, no, no. Seguir manteniendo. Seguir manteniendo. Me están sugeriendo todo tipo de posibilidades. Dale, decí la que ya, ya confiérate. No, te digo, una de las que no estoy haciendo me gustaría hacer, aprender lengua de señas. Bueno, es interesante. Yo tuve casi la oportunidad de empezar a aprenderlo y justo se me dio una circunstancia y quedó pendiente. Pero el tema es... ¿Qué te pasó? No, 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 no. Es que es un pendiente. Justo tuve una situación familiar en el momento en que empezara el curso y después no lo pude hacer y me dio... ¿Vayan juntos? Yo trabajo en comunicación. Trabajo en asistir a la gente a relacionarse, a hablar en público, a desarrollar ejecutivos y personas a sacarse esos miedos en la comunicación. Y bueno, esta era una parte complementaria que es todo el tema gestual, ¿no? Yo supongo que por eso puede ser interesante. Pero de alguna forma, si hacer lo que más te gustara pudiera ser rentable y pudiera ser una cosa. Y vivir de eso y sin... ¿Te gustaría? Sí, lo que pasa es que esa no es la realidad muchas veces. Claro, pero te gustaría, o sea... Pero no, como gustar me gustaría, sí. No, claro, elegir un trabajo de uno solo y poder con eso... A veces no es viable económicamente. Claro, a veces no es viable económicamente. Bueno, es lo mismo que de repente... A ver, el planteo. O sea, hay gente que hace plata y la consigue en todo momento, ¿no es cierto? Sí. Y hay otra gente que vive para pagar de días. Es verdad. Entonces, es un tema de cómo yo me paro y qué es lo que elijo. Si yo elijo no ganar plata y tener otro tipo de vía y elijo y me hago responsable y me comprometo con eso, bueno, macanudo. Pero si no, y no estoy haciendo algo que realmente me gusta, como lo hablamos al principio, vos estás hasta las 2 de la mañana y estás acá a las 7 de la mañana, como anoche yo lo veía, y lo pensaba. Y digo, bueno, evidentemente te gustaría. Más la energía y la onda de eso te gusta. Ah, sin duda. Bueno, si con ese foco fundamental de lo que más te gusta podías hacer la plata, digamos. Claro. ¿No? Concentrada en un solo lugar. ¿Esa sería una meta? Sí, pero en el caso de las cosas que me gustan, capaz que va a parecer muy naif lo que estoy diciendo. La plata interesa, pero tampoco es el fin último. Sin ninguna duda. O sea, la plata importa. Lo que pasa es que acá se quedó un poco la idea de... Y esto está en la realidad o en la prioridad que uno ponga, ¿no? Claro. Si a uno le gusta mucho lo que hace... En su caso te gusta lo que hace. O sea, hablamos de gente que de repente no disfruta... Hace un montón de cosas y no las puede hacer. Claro, no disfruta de lo que hace. Capaz que no tiene nada que ver con lo que se planteó alguna vez en su vida. O sea, no trabaja de nuevo. Pero es lo que puede hacer para mantenerse. Pero lo terrible... Bueno, es lo que cree que puede hacer o lo que pensaba que podía hacer. Ojo que yo tengo un montón, digamos, de trabajo en forma personal con situaciones muy variadas. Esta es una de ellas. Claro. Por creer que eso es lo único que puede hacer, vive frustrada toda su vida. Porque no está haciendo lo que le gusta. Y la principal función o el principal tema como para lograr esto que él decía, ¿cómo logro llegar? ¿Cómo logro cumplir? Es que te guste y tener una visión que te mueva y que te atraiga. Porque si no, vas a ir en contra. Ahora vamos a decir, sí, pero no todo el mundo puede hacer lo que le gusta. ¿Quién dice que no puede? Es una creencia también. Digo, hay posibilidades de pararse o ver dónde estoy parado y cómo mejorar esa situación y disfrutarlo. ¿Me explico? Claro. Entonces, todo ese es el trabajo que uno puede llegar a hacer con las personas en conversar, en lograr hacer un plan y empezar a ver otra forma, cambiar el observador que no es. ¿Qué es lo que más nos frena? ¿Los peros? ¿Los? No voy a poder, ¿o puedo, pero? ¿Eso es lo que más nos frena? Mira, hay una serie de formas en que nosotros nos saboteamos mentalmente, digamos, ¿no? Posponemos. Mañana. No sabemos decir no. Decimos a todos que sí. Entonces hacemos más de lo que tenemos que hacer. Estamos emitiendo juicios o actuamos con el llanero solitario, ¿no? Yo lo hago todo esto solo. Esos son algunos comportamientos que impiden lograr eso. Y lo que lleva a eso es esa estructura mental, ese temor, esa inhibición de mostrarse, de ser espontáneo, ¿no? Estamos estructurados, haciendo, queriendo mostrar lo que no somos, muchas veces, y no siendo auténticos, ¿no? Y haciendo lo que sentimos, que es un poco lo que marca. Bueno, esas estructuras que vienen dadas, digo, ¿no? Esto da para muchos cuentos y pequeñas analogías bastante interesantes. Entonces, no sé cuánto tiempo tenemos, pero, este... Dos horas. Dos horas. Estamos todos escuchando aquí, bueno. Estamos de realidad. En realidad estamos todos muy pendientes, ¿eh? Claro, un cuentito, digamos, que tiene que ver y que fue una de las primeras cosas así que escuché. Hay dos, pero voy a hacer uno. Cuando vos ves una rosa, ¿no? Una rosa que está espectacularmente bella, es una rosa. Nació, creció y terminó rosa. ¿Qué pasa con las personas? Nosotros nacemos, que es lo primero que esperan que hagamos. Llorar. Llorar, claro. Entonces es todo un festejo. ¿Y lo segundo? Comer. ¿Y después? Hablar. Hablar. Y es todo un festejo. ¿Y después? Sí, sí, caminar. Caminar. Y es todo un festejo. Bueno, ahí terminaron los festejos. Porque después es callate, quédate quieto, no hables, no grites, hace esto, hace lo otro. Entonces hay como una especie, ¿no? De cosa de... Nacemos con el potencial de la rosa y ahora volví a nuestra forma en Margarita. O sea, la misma belleza, el mismo potencial que nosotros tenemos cuando nacemos, es transformado y anulado en la cantidad de cosas que podemos hacer, que podemos disfrutar, que podemos descubrir que está dentro nuestro. Entonces, reconocer esa posibilidad de permitirse redescubrirse y trabajar en ese camino, ¿no? Es una posibilidad dentro de tantas cosas que tienen que ver con el coaching porque es un tema muy amplio. ¿Y cómo pueden hacer la gente para contactarse con... En este caso, con tu... En este caso, yo quisiera hacer un comentario. Yo trabajo desde un punto de vista personal, profesional, en forma independiente y, bueno, el mensaje, o digamos, el mail, si vos querés, gerardo, arroba, S-I-L-L-L-A-R-T-Silbert.com.wi. Pero, en realidad, esto, a mí me... de estar, bueno, de vivir en Argentina, este... el coaching es una gran oportunidad para el Uruguay. Hay buenos profesionales y hay escuelas y hay gente formando coaches, pero aún es una actividad en desarrollo y, justamente, mi visión, esta cosa que decís, es que en Uruguay haya una organización de coaching y para eso generaría un concepto de comunidad sobre el cual recibimos comunidad de coaching del Uruguay o coachinguruguay.com, eso está en la web, en la cual estamos pudiendo juntar la gente que tiene este pensamiento que no tiene por qué ser coach, que puede ser ejecutivo, que tiene un pensamiento diferente, que quiere avanzar, que quiere salir de sus límites, que quiere crear cosas diferentes, que quiere una transformación positiva, que tiene esta cuestión positiva, como charlaba fuera de cámara, digo, vos sos muy optimista, le digo, es una elección, puedo elegirlo de una forma o de otra. Es ver el punto positivo, porque si veo el punto negativo no voy a ver nada. Bueno, estamos trabajando en esa comunidad, estamos desarrollando actividades, estamos generando una asociación y mañana justamente tenemos de visita en el IBI de Montevideo un joven coach, Fernando Sainfort, a las 10 de la mañana y a las 18 horas, que es justamente el creador y el impulsor de los congresos de coaching en Argentina, eran 400 personas, es vicepresidente de la Asociación Argentina de Coaching y es un pensador de la tercera ola del coaching en cuanto a las organizaciones y esa es una actividad que mañana se desarrolla para ejecutivos, coaches y gente interesada. Muy bien, Gerardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, da para mucho más y bueno, me gustó la presentación de ustedes, esta cosa del esfuerzo en conjunto, del espíritu, tiene un mensaje de coaching interesante, el otro día lo vi y bueno, para adelante, por eso el resultado del programa. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Nosotros seguimos con más bien despiertos, hacemos una pausa y ya venimos. Pausa. 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 Pausa.